vamos a iniciar con este maravilloso modelo muñeconas y vamos a necesitar para el moño principal dos tiras de estampados y dos tiras lisas de 29 centímetros cada uno yo aquí ya avance y ya las uní con un poquito de silicón frío vamos a iniciar con la primera y voy a buscar mitad ok aquí se ve y voy a hacer mi primer doblez hacia abajo y hacia arriba justo aquí en donde está esta puntita aquí lo voy a subir me voy con el otro extremo y ahora voy a hacer un doblez en diagonal de esta manera y voy a dejar aproximadamente de aquí esa es la mitad de todo largo mi listón hacia este lado de 3 centímetros y medio a 4 le voy a poner tres y medio 3 y medio y voy a hacer lo siguiente miren aquí así que llegue aquí así ahora mi siguiente paso va a ser meter esto de aquí acá fíjense que todo quede delineado aquí y voy a agarrar esta pinza para cerrar nos va a quedar algo así levanto para llevar el excedente a la parte de atrás y esto que tenemos aquí es lo que voy a llevar para atrás y a la puntita de aquí qué entonces llevo aquí así y lo alineó y voy a tener tres piezas para pasarle ahorita puntadas lo voy a reservar para realizar el otro lo voy a alejar más frente porque necesito el espacio para mostrarles lo nuevo lo nuevo lo mismo 29 centímetros voy a buscar la mitad a que si quieren marco para que ustedes puedan ver un poquito esa es mi mitad y ahora voy a hacer hacia el lado contrario los dobleces que hice con este de aquí es decir ahora voy a hacer este doblez de aquí y hacia abajo y hacia arriba a este lado hay una puntita que ahora lo que sigue es hacer mi doblez de este lado en diagonal de 3.5 me voy a guiar de aquí acuérdense que esa es la mitad ahí está la marca y aquí tenemos y voy a hacer mi doblez de una marco tantito y ahora eso lo voy a doblar una vez más para adentro así le se debe quedar y ahora voy a levantar y el excedente va a ir para atrás este de aquí lo que queda aquí en medio se va a ir para atrás y lo voy a unir con estas orillitas de aquí y voy a obtener uno de mis dos este puntas de donde hice los dobleces y esta primera que hicimos y ahora si ya tengo mi segunda mitad voy a dar seis puntadas para cada lado del listón quiere decir que necesito hacer tres pliegues en todo este sólido y tres pliegues para todo este listón que se ve estampado aquí mi puntada número uno dos tres cuatro cinco cinco para la puntada número 6 aquí ya tengo que tener cuidado de agarrar voy a agarrar estos puntitos de aquí con esta de acá inicio o continuo como ustedes quieren en total van a ser 12 puntadas 6 aquí y 6 acá así que como ustedes quieran yo voy a iniciar desde arriba agarrando esta esquinita pasándola agarrando con la de atrás tres ahí sería mi puntada número uno dos tres cuatro cinco y seis como de manera que me quede este de aquí adentro y aquí saco un poquito más y así es más o menos como les debería de quedar su primera oreja y después acomodamos vamos con el segundo bien voy a empezar ahora de este lado por comodidad en sí van a ser seis y seis puntadas aquí va en mi puntada número uno uno dos tres cuatro cinco y seis abajo hacia arriba agarrando el primer este mi primer una puntita aquí va a ir aquí va a ir número 7 o es donde iniciamos 8 9 10 luego será un poquito más grande 9 11 10 y 12 y 12 como para que esté aquí que adentro de este y ahora sí vamos a pegar y saco un poquito más mucho porque el modelo es para que se aprecie poquito de hecho aquí hasta mucho eso le puedo sacar un poquito más y ahora sí vamos a unidos y vámonos con la base miren voy a utilizar dos de 7.5 de ancho por 32 centímetros de ancho y voy a hacer dos lazitos dos muñitos por separado y los voy a unir que quiero una base que me quede amplia entonces cuando quiero una base amplia utilizo esta técnica para la base aquí no se me fijó que esté un asparahejo posible y aquí Y ya está. Gracias. Y aquí nada más veo que esté parejo, remato y venimos a pegarlo. Pegamos. Voy a colocar mi listoncito de un centímetro y piensa. Pero hasta ahorita así es como nos debe de ir quedando. Así es como va nuestro moñito. Ya le puse piedritas y ahora le voy a colocar esta pieza navideña. Y la voy a poner así directo. Con este pegamento que es extra fuerte. Voy directo por acá. Y estaba yo pensando, planeando ponerle un cama feo, pero creo que le voy a colocar unas espigas. Esas son las espigas. Hay en varios colores. Recuerden que en la cajita de información les voy a dejar el nombre del proveedor o las proveedoras donde ustedes pueden conseguir todo eso que yo estoy utilizando. Por si quieren exactamente lo que ven. Y ahora voy a cortar, acomodar las espigas para que ustedes vean qué bonitas lucen. Estaban a ver el bello trabajo que hace la espiga. Le corté el excedente, que es esos alambritos de aquí. Le enrosque un poquito para que no se me vaya a deshacer y lo llevé para la parte de atrás. Ahora la verdad que la espiga es de... De este alambrito muy delgado y lo puedes... Es muy flexible y tú lo puedes acomodar en la forma que tú quieras. Miren, la verdad que este moño está como para... Hacerle una decoración increíble. Le puedes acomodar muchas, muchas cosas por el espacio que tiene aquí. Pero yo esta vez lo quise dejar sencillo. Ahí está. Con celín con caliente. Este lo doblé más. Entonces quedó como que un poco más chiquito y este más alto. Pero siento que no se ve mal. Les digo, miren, de este lado estaba yo pensando poner nada más una espiga. Acá le podemos poner más cositas. Hojitas, todo, algo que sea de noche buena. Algo más en color verde. Tal vez la espiguita en verde hubiese estado genial. Pero bueno, yo aquí les traigo una idea. Ya ustedes lo ponen como más les guste. Y yo ya nada más para finalizar le voy a poner unos puntitos de... ¿Cómo se llama? De luz. Por ejemplo, en el moñito. Y ahorita les muestro dónde más se me ocurre. Y ahora sí, chicas. Así es como quedaría nuestro moño del día de hoy. La verdad lo quise dejar así, súper sencillo. Solo le agregué las espigas, un poquito de cristalitos verdes y los cristalitos en orillas. Y es todo. Espero que les haya gustado, que se animen a realizarlo. Gracias por estar aquí muñeconas, por acompañarme. Nos vemos en un siguiente tutorial.